¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Jugando con Lara! ¡Y hoy invité a mi mami! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás mi amor? Estoy demasiado emocionada. Querido, me trae un paquete misterioso de Jugando con Lara. No me digas. Hola queridas. Hola querido. ¿Bien? ¿Tú? Yo muy bien. Acá les tengo una sorpresa. Una bebé Little Mami edición especial Fancensen de Destroyer. Miren amiguitos lo que le llegó a Larita. Está preciosa. Es una Little Mami. Y es una Little Mami Tiny Fancense. Y eso no es todo. También tengo dos paquetes. Acá está el segundo. Otro paquete para ustedes. ¡Wow! ¡Larita! ¡Qué hermoso! Me encanta esta colaboración de Destroyer con Little Mami. O de Little Mami con Destroyer. Vamos a abrir estas preciosas muñecas. Es mi serio y es una sorpresa. Despídate de querido. Adiós querido. Chao Lara. Chao queridas. Adiós. Nos vemos. Amiguitos, pues ahora sí llegó el momento de abrir estas hermosuras. Y necesitamos ¿qué? Tijeras producción. Tijeras. Tijeras producción. Vamos a aparecernos aquí. ¿Las aparecemos? Sí. Un, dos, tres. Aquí las tenemos. Antes de abrirlas, yo quiero enseñarle a tus amiguitos la caja en la que viene esta Little Mami y platicarles que esta Little Mami es una colaboración con Destroyer. Miles de besos de papá. No hay dolor que un sana, sana colita de rana no cure. Para ser una madre 102% de actitud Destroyer, comer juntas todo el chocolate del mundo mundial. ¿Te parece? Sí. ¿Pelis te imaginas? Una tarda de pelis y de papachos y de besos y de chocolates con esta bellísima Little Mami. Sí. Yo también. Además de esa buena chocolate y de ella está buena vernilla. Ahorita las vamos a oler. Les vamos a enseñar la caja, que ya saben que Destroyer se caracteriza por los colores tan llamativos y hermosos que tiene. ¡Traya un Apple Serious! ¡Yo lo quiero! Mira. Ay, qué hermosura. ¡Ya hay que abrirlo, mami! Ok, vamos a abrirlas entonces. Es de Destroyer, mami. Sí, exactamente. Tiene todos los diseños de Destroyer. Me encanta. ¿Ya viste los moñitos? Tiene uno naranja y uno verde y sus sandalias. Ay, qué veraniega. Ay, qué suavecita es. Y entonces, ¿qué tenemos aquí, Larita? ¡La pulsera, mami! La pulsera. ¿Vamos a hacer las cuatro iguales? Vamos a traer pulsera a las cuatro. ¡Qué emoción! Y entonces, con esta pulsera ya vamos a hacer 102% fansenses de Little Mommy Destroyer. Bueno, ¿listos, amiguitos? Vamos a abrir esta. ¡Ya tenemos a nuestra otra Little Mommy! Y entonces ya les voy a enseñar mi pulserio. Miren esta cosita hermosa. Está preciosa. Tiene un color de piel bien bonito. Y me encantó la combinación de los moños. ¿Ya viste? Azul con rosa. Y el diseño del vestido es diferente. ¿Ya viste, ma? Sí. Mira, enséñame la tuya. Esta nena se va a llamar Lua. ¿Cómo te llaman? Sofía. Ay, hola, Sofía. Me encantó esta bebé. Y mira, tiene pelito café y los ojitos cafés. Y es una preciosura. ¡Me encanta! Ay, qué rico. A ver, te la presto. Ay, Sofía huele delicioso. ¿Ya viste? La tuya está también muy delicada. Me encanta. Y me encanta su vestido. A ver, ¿a quiénes tenemos aquí? Ahora sí ya tenemos nuestras pulserios. Ahora sí somos 102% fansenses de Destroyer. O sea, somos bien fansenses. Las chocamos, amiga. Las chocamos. Ay, amiga, ¿entonces si quieres organizar una pijamada? Sí. Oye, me gusta mucho tu vestido y tus moñitos, ¿eh? ¿Qué crees? Mi mamá trajo una maleta para hacer una pijamada. ¡Wiii! Oye, no es mala idea, mamita. ¿Hacemos una pijamada? ¿En serio? Me antoja muchísimo. ¿Te late? ¿Uy? Sí. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Vamos! Amiguitos, ¿les gustaba la edición especial? ¿Y el libro Mami fansense de Destroyer? Pónganlo en los comentarios. Si las quieren encontrar, ¿dónde las pueden encontrar? Larita, dime. ¡En Walmart! En Walmart. ¿Y no olviden? Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Adiós, amiguitos. Suscríbanse al canal de verdad y compartan. Nos vemos en los próximos Jugando con Lara. ¡Sí! ¡Nos encantaron estas muñas! Ay, ¿por qué estoy hablando así? ¡Nos encantaron, de verdad! ¡Qué lindo! ¡Sí! Te quiero. Gracias por invitarme, mi amor. ¡Sí! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!